Esta canción es dedicada para la mujer más encantadora de este planeta Para una reina, para una princesa, de Yanara Cruz Es parte de Leonardo Chacón Cuando te conocí, te juro que mi vida cambió No sé lo que le pasó a aquel cielo gris La belleza de tus ojos, tu lápiz y tu sonrisa Dicieron que me enamorara de ti El olor de tu perfuma y una cosa que nos une es lo que me hace tan feliz Tu presencia cambió mi existir Me fascina tus encantos, la perfección de tu hermosura Una chica natural, sé que eres pura Me sigo preguntando, cómo conservas tu figura Brilla más de la luna en la noche oscura A mí me encanta tu mirada y tu sonrisa Me gusta cuando tú me miras a los ojos y eso me hipnotiza Cómo enamorarte, mi loquita Si tienes el pelo negro y esa cara tan bonita No, qué linda eres, mi hermosa dama Te juro que no te cambio ni por oro ni por fama Quiero que seas tú, porque sé que tú me amas Enséñame a quererte linda todas las mañanas Qué raro hechizo, qué rara ilusión Le devolviste la dulzura que había perdido mi corazón Simplemente hoy en día te dedico a esta canción Y lo que siento por ti se convirtió en una ambición Notablemente soy sincero y te expreso mi cariño Hoy en día como todo un caballero Quiero que sepas que por ti yo me muero Y no puedo soportar que tú te vayas sin que me des lo que yo quiero Si estoy aquí demostrando lo que siento Palabras de mi boca son convertidas en sentimientos Yo trato de cambiar para no quedarme en el intento Viviendo con tu amor y atrevense en el seguimiento Te juro que mi vida cambió, no sé lo que le pasó a aquel cielo gris La belleza de tus ojos, tu lápiz y tu sonrisa hicieron que me enamorara de ti El olor de tu perfume y una cosa que nos une es lo que me hace tan feliz Tu presencia cambió mi existir Nadie tarde no podrá separarme de ti Yo me siento agradecido por lo que has hecho por mí Aunque no te está a mi lado porque estoy feliz Este grande corazón late por ti Al recordarte me deprimo El reloj marcó la hora Mi vida está sola yo lo sé Eso es obra del destino No sé qué ha sucedido Pues todo mal salió Para elegir este camino Un minuto de silencio pidió mi sentimiento El deseo está cumplido Por mis errores vivo tan arrepentido Cuando te conocí Te juro que mi vida cambió, no sé lo que le pasó a aquel cielo gris Las bellezas de tus ojos, tu lápiz y tu sonrisa hicieron que me enamorara de ti El olor de tu perfume y una cosa que nos une es lo que me hace tan feliz Tu presencia cambió mi existir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!